Fortuny tuvo la fortuna, valga la redundancia, de haber nacido en la Alhambra. Yo creo que alguien que nace en la Alhambra ya está como marcado. Y sobre todo, tuvo además un padre que fue un gran enamorado del arte oriental y tuvo la colección maravillosa que tuvo. Mariano Fortuny Marsal, padre de nuestro Mariano Fortuny Madrazo, tuvo un éxito fulgurante como pintor en la mitad del siglo XIX y sólo una muerte prematura le privó de ser una figura más influyente en la historia del arte. Una parte muy importante de su producción es de temática orientalista, género que explora con maestría. Sin embargo, el contexto histórico del orientalismo es la ocupación colonial europea del norte de África, lo que genera muchas contradicciones. El propio Mariano Fortuny padre quedó deslumbrado por Oriente acompañando al ejército español en la Guerra de África de 1854 con el encargo de pintar un gran cuadro conmemorativo para la Diputación de Barcelona. Cuando vuelve de Marruecos, empieza una pintura de grandes dimensiones. La batalla de Tetuán. La presidencia mi papel es el de Noruega y su 1900, su culpa de los pies contra la Crimintelación. Gracias.